Cuenta la Biblia de una vez que Jesús se paró en la sinagoga y leyó el siguiente pasaje El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros A pregonar el año del favor del Señor Dice Lucas que cuando Jesús terminó de leer este pasaje, proclamó, hoy se ha cumplido esta escritura Este texto que había leído Jesús vino de Isaías 61 Un capítulo donde el profeta describe la misión del siervo, la figura mesiánica del libro que representa a Jesucristo Como se ha visto antes, Dios se preocupa mucho por los oprimidos en la tierra Y aquí declara el siervo de Dios ha venido al pueblo como el libertador de los oprimidos Y es muy importante notar que el siervo viene no solo a librar a los que literalmente están presos Sino también viene a librar a su pueblo de la opresión espiritual Otra cosa que hace este pasaje es que prefigura la restauración que Cristo hizo cuando murió en la cruz Antes de la muerte de Cristo, la humanidad ante Dios estaba irreparablemente separada Pero gracias al sacrificio de Cristo, hemos sido restaurados ante Dios Y podemos disfrutar de las riquezas que nos ofrece el título de ser hijos de Dios Esta es la promesa de este capítulo Que aunque tú y yo no merecemos nada bueno, Dios nos dará una corona Nos arropará y nos dará muchas riquezas si acudimos a Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!